Islas Canarias Con tu sol y tus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios País de sol y alegría Tierra de mágico embrujo Islas Canarias te llaman De la tierra el paraíso El sol en el horizonte Lanza sus rayos de plata Y brillan como diamantes Mis siete Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Paraíso de amor Con tu sol y tus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Tus mujeres son hermosas Alegres son tus cantares El perfume de las rosas Llenan de aromas el aire Siete islas de maravilla Siete perlas en el mar No existe sitio en el mundo No existe sitio en el mundo Que se le pueda igualar Islas Canarias 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 Paraíso de amor Con tu sol y tus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios ¿Qué es la bendición de Dios? Paraíso de amor Con tu sol y tus mujeres Es la flor de las flores Y la bendición de Dios